La Casa de Dios Con mucha frecuencia conocemos a personas que dicen creer en Dios y considerarse cristianos, pero no quieren saber nada de religión, y mucho menos participar en alguna iglesia. Esa actitud pareciera común y normal en nuestros tiempos. Hay muchas personas que consideran que la iglesia no es necesaria, que lo que realmente es importante es creer en Dios y tratar de ser buenas personas solamente. Pero la gota de esperanza de hoy nos revela que Dios tiene una casa donde su poder y gloria se manifiestan, y ese lugar es la iglesia. Cuando los israelitas eran conducidos por Moisés hacia la tierra prometida, Dios le habló a Moisés y le pidió, Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán como también todas las cosas necesarias para mi culto. Éxodo 25, versículos del 8 al 9 No es que Dios necesitaba, ni necesite hoy un lugar donde morar, El templo no fue construido para Dios, ni la iglesia existe porque Dios la necesite. Somos los seres humanos que necesitamos esa morada para encontrar a Dios y acercarlo a nuestras vidas. Él prometió que habitaría en ese lugar en medio de nosotros. Dios en su divinidad conocía muy bien de las carencias humanas y de la gran necesidad de contar con un lugar donde acercarnos y encontrarlo. Él no necesita habitar en medio de nosotros, por el contrario, somos nosotros que lo necesitamos en nuestras vidas. Aseverar que no necesitamos ir a la iglesia para encontrar a Dios, es una muestra más del orgullo y de la soberbia humana. Es pensar que somos autosuficientes, y con ese proceder, lo único que prevalece es nuestra prepotencia y falta de humildad. Suponemos que Dios tiene que estar donde nosotros estamos, y no a la inversa, que nosotros necesitamos estar donde sabemos que Dios estará. No podemos decir que no necesitamos a la iglesia, si la necesitamos. No te imaginas con qué urgencia necesitas mantenerte cerca de ese lugar, donde Dios seguro mora. Los seres humanos somos como una brasa, que requiere del bracero, para no apagarse y quedar reducida a meras cenizas. Es nuestra naturaleza humana, somos seres interdependientes, necesitamos de los demás, y sobre todo, necesitamos de nuestro Creador. Y a Él, seguro lo encontramos en su santuario, que es la iglesia. Que en esa iglesia encontraremos seres humanos débiles, frágiles y llenos de defectos, errores y pecados, seguro que sí. Sencillamente porque la iglesia no está formada por ángeles o santos, pero en ese lugar, Dios revela su gran poder y gloria. Derrama muchas bendiciones, manifiesta su presencia y hace sentir su misericordia, escuchando las plegarias de quienes tienen realmente fe y confianza en Él. Salomón en su sabiduría dijo que ni los cielos, ni los cielos de los cielos podrían contener a Dios, mucho menos lo podría contener el templo que Él había construido. Sin embargo, clamó, ya ve mi Dios, pon atención a la oración y a la súplica de tu servidor. Escucha el grito alegre y la oración que tu servidor hace hoy ante ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, allí habitará mi nombre. Escucha la oración que hará tu servidor en este lugar. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 27 al 29. La Biblia lo dice, no ninguna religión, ni grupo, ni mucho menos una iglesia. Es Dios quien hoy te está hablando y que está a la espera que tú puedas decir con todo el corazón y con toda tu alma, como un día lo dijo David, Señor, cuánto amo la casa en que moras y el lugar donde reside tu gloria. Salmos 26, versículo 8 Es mejor este lugar y su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, eliminaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y en la casa de Dios Y en la casa de Dios Amén, sí, Señor